Somewhere Only We Know, muy pasionales, muy fuego. Creo que escogería una canción en inglés que se llama Somewhere Only We Know, que cuando estábamos grabando, una vez tuve una conversación con la escritora, con Claudia, y ella fue la que me dijo, para mí la relación de Romina y de Santiago es esta canción. Creo que escogería Fuego de Bomba Estéreo, porque la relación de Romina y de Calidoso es muy pasional, es muy fuego y creo que por eso también es que se terminan haciendo después un poquito de daño, porque los dos son demasiado impulsivos. Esta canción sería Carro de Fuego, esta salsa, y de pronto Hasta el Techo sería la canción que describe lo que Romina siente por Santiago. Gracias por ver el video.